¿Qué es lo que va a pasar ahora con la carrera de la Superliga? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la carrera de la Superliga y en cuanto al sistema económico? Bueno, lo primero es decir que sí, ya se trabajó en el estatuto la última reunión de esta semana, en la cual se llama Asamblea para la semana que viene y aprobarlo. En el estatuto, fundamentalmente, puntualmente, en donde vos me decís en cuanto a la distribución económica, está establecido que se va a repartir el 50% de partes iguales, 25% por mérito deportivo y 25% ya no entra a lo que es el share of ratings, sino a través de codificadores, porque bueno, a partir ya de Fox y Turner, de los derechos audiovisuales que ellos ganaron la licitación, el público, el futbolero, lo va a tener que ver al fútbol a través de codificadores. Así que bueno, en eso por estatuto ya está establecido. La problemática se da en su aplicación, en la reglamentación para poder aplicarlo eso. Entonces, bueno, allí en la última reunión fue bastante áspera, en la cual la posición de central es muy clara, varios clubes quisieron o propusieron que se continúe con la misma escala de repartos y que en dos años ya se establezca el mérito deportivo en los dos últimos años, a partir de este campeonato, como así también la parte de los números de los codificadores, que es muy preciso, según nos cuentan Fox y Turner, porque lógicamente hoy no tenemos esa información. Lo cual, bueno, nos opusimos terminantemente. A ver, la información que tenemos es que te plantaste mal, como quien dice en la reunión que levantaste la voz, que pusiste el grito en el cielo, en tu persona, pero bueno, representando obviamente a todo central. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Fue así o no? Sí, sí, fue así, la verdad que estamos un poco ya molestos, porque desde que asumimos la gestión hace dos años y medio que venimos levantando la misma bandera de decir que central viene siendo postergado, dimos los argumentos muy claros, inclusive en esa posición Vélez-Arfil, que hoy se encuentra en la segunda escala, quería dar la explicación, y que yo le dije, mirá, a mí personalmente a central no le interesa en qué lugar está Vélez o cualquier otro club. Nosotros hablamos de central, o sea, los demás clubes no nos interesan, pero creo que central merece estar en otra escala, y hemos dado los argumentos necesarios. Bueno, a partir de allí se generó un debate bastante intenso, que se postergó por 15 días, donde ya se va a hablar de la reglamentación, en donde, bueno, allí nuevamente va a exponer su argumento central, en donde, bueno, quisieron algunos dirigentes tratar de lograr algo intermedio y que por un año más se continúe con la misma escala y después se modifique ya a partir de allí. Lo cual volvimos a decir que no, y decir que vamos a ofrecer una propuesta en la próxima reunión. A ver, pero ¿están solos en esta lucha? Porque, a ver, en la escala que hoy está central, también está Neubels. ¿Están solos ustedes? ¿Están acompañando los dirigentes de Neubels, los otros clubes que están en esa tercera escala y que quieren una suba? Yo creería que sí, lo que pasa es, bueno, en esa reunión, el integrante de Neubels, que creo que es Ricardo Ansaldi, no habló, lo cual después yo hablé con él y me dijo que sí, que totalmente está de acuerdo con mi posición, que es la que tiene que llevar adelante tanto central como Neubels, porque no es sola de central. Obviamente yo defiendo los intereses de central, pero entiendo que Neubels va a estar en esta posición y lógicamente también se va a plantar en cuanto a lo que creemos que es justo. ¿Cuánto crecería en el caso de, a ver, el año pasado, la información era que venía de la Asociación del Fútbol Argentino, que la creación de la Superliga, era que iban a subir a la segunda escala, tanto central como Neubels? ¿Cuánto es en cuanto al dinero? Para que todos tengamos conocimiento en cuanto a esto. ¿Cuál es la mejora que tendría central si es que logran finalmente esta posibilidad de subir a la segunda categoría? Mirá, este sistema es el más justo y equitativo. Lógicamente que depende mucho del mérito deportivo, porque tiene que hacer buenas campañas. A partir de este torneo los puntos valen pesos, es una realidad. A mejor ubicación vas a ganar más, tus ingresos van a ser superiores. Por eso eso nos obliga a tener siempre equipo competitivo, que es lo que nosotros queremos, y es la bandera que nosotros levantamos a partir de que asumimos la gestión. Nosotros entendemos, y haciendo un análisis un poquito más pormenorizado, teniendo buenas campañas, las buenas campañas siempre te digo, de hablar del sexto aporto para arriba, tendríamos que estar, no sé si duplicándolo, pero cerca. Hoy reciben 5 millones de pesos aproximadamente, eso es por mes. Un poquito menos, sí, un poquito menos, exactamente. Y si se mantiene esta categoría con la Superliga, sería el mismo dinero. A ver, nosotros subiríamos en un, yo le calculo un 50% en cuanto a lo que es los codificadores, porque central estaba muy bien en el tema share, en el tema share estaba entre el cuarto y quinta colocación. El tema share es el encendido. El share es el encendido sobre la totalidad de televisores encendidos y apagados. Pero bueno, ahora se modificó y se va a trabajar sobre codificadores. Lo que sí es cierto también que aquellos que estén en horarios centrales, tienen mayor probabilidad de que esos codificadores estén encendidos que aquellos que jueguen, por ejemplo, un día lunes, que se encuentran más postergados. Es una realidad que es lo que venimos planteando. Pero entiendo que la mejora es sustancial, siempre y cuando, esto es lógico, depende del mérito deportivo, depende que se hagan buenas campañas, que es lo que queremos y pretendemos también. ¿Vas a pensar que se opusieron a través de tu persona que la van a intentar revertir esta situación? ¿Da la sensación por el tiempo que falta que ya es algo perdido, que van a seguir en la misma escala en la cual estaban o no? A mí me da la sensación de que cuando estamos allá en Buenos Aires, remamos siempre contra la corriente. Es una realidad, quizás por ser del interior, quizás por determinadas circunstancias. Pero si bien no te niego que la remamos de atrás, porque en esto hay dos clubes, principalmente lo más perjudicado y lo más interesado, que es Central y Ñuvel, yo te hablo del lado central, la vamos a seguir peleando. O sea, la posición de esta comisión directiva siempre fue clara, hablar en los ámbitos que corresponden y siempre de frente, de manera muy clara y homogénea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!